Ofrecemos lo que es tortillas de choclo, tortillas de yuca, rellenas de queso, verde con queso, bolón con chicharrón, tortillas de maduro con queso, tenemos café, colada morada, tenemos humitas, tamales de pollo. Ah ya, perfecto. Y tenemos a un precio bien cómodo. Hoy nos encontramos en Cuenca, en la feria agroproductiva y vamos a ver qué nomás nos encontramos el día de hoy. Así que sin más que decir, vamos a deslucir Nucatán Catech. Nos encontramos con José, que es uno de los emprendedores que estamos por aquí. Cuéntenos de su producto, qué nomás tiene. Mi producto se basa en algo agroecológico. El café es agroecólogo. El chocolate también es orgánico y agroecológico. Somos una empresa de la parroquia Chaucha. Estamos dedicados a la producción de chocolate y café. También vi en los artesanales, pero por el momento no podemos vender. ¿No trajeron? Sí. No, no nos permiten. Es una fiesta medio abierta y no está permitido. Ya. Cuéntenos, ¿dónde está ubicado Chaucha? Chaucha. Sí. Estamos, somos vecinos de Baños y San Joaquín. A ver, cuéntenos un poco, ¿de qué sabores nomás tiene acá el chocolate? A ver, promocionamos chocolates de parritas nutricionales, almendra, maní, pepa de zambo, amaranto, mora y nuez. ¿Sí? ¿Cuántos años ya hace ya el chocolate? Estamos ya en el mercado tres años, comenzando desde abajo cuatro años. Comprende. ¿Y el café de dónde traen? Es igual de la parroquia Chaucha. ¿Y igual de la parroquia? Chaucha tiene tres pisos climáticos, zona baja, zona media y zona alta. El café está a 1300 metros sobre el nivel del mar en adelante. Ya, compre. El chocolate, el cacao está en la zona baja. Y también trabajamos con vino de guagual, que es de la zona alta. Comprende. ¿Y dónde pueden encontrar los productos? Estamos en la tienda agroecológica, en el parque San Blas, de la tienda agroecológica de Agroazuaia. ¿Sí? ¿Ahí están? Ahí están. ¿En otro supermercado no? Baños. ¿En baños? Ah, ok. Allá estaremos, si es que vamos por ahí. Sí, baños. Barabón también, barabón, sí. Comprende. Nos encontramos con Sandra González, quien es la dueña de este emprendimiento. Cuéntenos un poco, Sandra, ¿qué nuevos tenemos aquí? ¿Cómo está? Mucho gusto. Nosotros somos productores artesanales. Tenemos lo que es el pan de molde, es el pan de masa madre con chía, linaza y ajonjolí. Es un pan integral, que es muy apetecido por todas las personas. Muy bueno. Tenemos el pan brioche, un cake de sanoria con almendras. Tenemos lo que es el yogur artesanal. Tenemos el natural de mora y de ciertos productos que nosotros mismos producimos en lo que es en el sector. Tenemos lo que es el dulce de leche o manjar de leche con coco. Tenemos las uvillas, igual tenemos lo que son, todo lo que es hortalizas, pero hoy no trajimos acá al ciudadano. Tenemos también un vino artesanal, pero bueno, debido a por el evento también, no estamos ofreciendo. Es un vino artesanal muy bueno. Ah, cumpliendo. Todos van a ir a traer vino, pero nadie no ha traído. Sí, claro. ¿Y qué son órdenes? Debido al evento, porque eso no nos permite ofrecer lo que es el vino. Claro que no contiene alcohol, pero la misma fermentación. A ver, y cuéntanos, ¿tiene alguna página para que todos se encuentren? Todavía no tenemos la página. Somos productores que siempre estamos en las ferias, en eventos o en grupos parroquiales que hay. Entonces hay las ferias y se los ofrecemos. Ahí nos pueden encontrar. Exacto. Sí. Ah, ya, perfecto. Cuéntanos un poco más. ¿Ustedes realizan los yogures artesanales? Exacto. También acá es mi mami quien realiza el yogur artesanal. Ay, ay, ay. Sí, todo lo que es igual. Todos los productos son, digamos, del sector. Somos del sector de Sininkai, donde se realizan los mismos productores de la leche, se les coge a ellos y se elabora. Ah, ya. Entonces siempre somos un grupo donde se va elaborando y con todos los productos de lo que se llama. Muchísimas gracias. Justo cuando estábamos pasando por aquí, encontramos un emprendimiento sumamente chévere que se llama Big Stewie, que es Google Tea. Entonces vamos a probar porque siempre he querido probar. He visto por ahí, pero no he probado. A ver. Ay, qué rico. Adentro tiene unas bolitas. Esa explotan en la boca. Así que muy buen emprendimiento y sabroso. Ay, de muy sabor. Aquí estamos con Julia. Cuéntenos, señora Julia, ¿cómo así usted ha traído el emprendimiento acá a la feria? Con la invitación de la prefectura he venido con lo que es de mi emprendimiento. A ver, cuéntenos, ¿qué nada más tiene, ofrece en su emprendimiento? Ofrecemos lo que es tortillas de choclo, tortillas de yuca, rellenas de queso, verde con queso, bolón con chicharrón. Tortillas de maduro con queso, tenemos café colada morada, tenemos humitas, tamales de pollo. Ah, ya, perfecto. Y tenemos a un precio bien cómodo para todo bolsillo. Para que todos vengan, díganle. Sí, para que todos vengan y colaboren aquí con la prefectura. A ver, señora Julia, ¿usted tiene tal vez algún local? Sí. ¿Dónde tiene su local? Díganla, ¿dónde tiene su local? Tenemos una cafetería en la 12 de Avril y las Herrerías, junto a la iglesia del Vergel. ¿Abre todos los días? De lunes a viernes. A ver, ¿cómo se llama? Cafetería, se llama Tía Julia. A ver, Tía Julia, ¿allá pueden ir? Tía Julia. ¿Tía Julia? Sí. Entonces, allá pueden ir a disfrutar esos hermosos y ricos. ¿A cuánto está una de estas? A 75 centavos. ¿Todo a 75? Es solo choclo, no tiene nada de harina, solo choclo. La yuca igual, el verde es bueno. Y todo producto sano. Y no tiene mucha grasa. Como tiene que ser. Entonces, bueno, voy a probar una de las tortillas. ¿Todas están en fila? Sí. Entonces, esperaremos para probar. Muchas gracias, ella Julia. Justo como estamos en el parque La Libertad. Hay un excelente mirador y estamos en esta hermosa vista de aquí, que se ve todito Cuenca. Por ahí están las cúpulas y de aquí se puede ver también un festival. Hay muchísima gente. Lo más hermoso de Cuenca es que es un pet que no traje yo ni lucas. Después de esto, bajando de aquí, nos vamos a ir abajo porque dicen que aquí están haciendo limpias. Y quiero sacar metad las malas energías, así que vamos. Señora Claudia, cuéntenos un poco. Tenemos aquí unas aguitas. ¿Para qué sirven las aguitas? Aguas no son. Son extractos de plantas. Son macerados que ayudan bastante para el estrés. Cuando tienen ansiedad, son plantas que están con plantas, o sea, preparados. Son plantas que relajan a la persona cuando están con estrés, cuando están con nervios. También tenemos el extracto de la magia, que nos ayuda bastante para todo lo que es desinflamación de la cintura, del cuerpo en sí. Y las plantas. Las plantas también sirven bastante para armonizar a la gente, para canalizar energías, para limpiar. Todas las plantas tienen poderes curativos. A ver, las personas, ¿de qué nomás se limpian? Aquí están viniendo para el estrés, para los nervios, para el susto, para mal de ojo. ¿Para mal de amor? También. A ver, fíjense, aquí tenemos unas esencias. ¿Para qué son las esencias? Tenemos esencia de la caléndula. Son aceites, son aceites esenciales que ayudan bastante. Por ejemplo, la caléndula tiene poderes curativos, también son colágeno. Y lavanda también, para tranquilizar, para masajes. Se utilizan bastante para la piel, para el cabello, para los niños. Y también, para la seca de romer, igual, para el cabello, para masajes, para huesitos. Tiene muchos, tiene muchas propiedades. A ver, una pregunta, aquí en Cuenca, dice que vienen muchas personas para hacer limpias pesos, ¿de esto? Sí, bueno, aunque yo no he tenido esa oportunidad, pero bueno, sí, sí, sí he visto en otras compañeras. Pero, ¿a ti pueden nomás a venir? Sí, 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 es que ellos también son compañeros de nosotros, ¿no? Y ellos también se cargan porque compartimos energías. Entonces, es bueno que ellos también, como compartan la vida con nosotros, ellos también, compartan energías, es bueno que limpien ellos también. Muy bien, ya saben, ¿cuál te hagas más cosas en la calle? ¿Para qué hagan la limpia? Ahora, verá, yo quiero hacerme una limpia. ¿De qué? ¿Qué te recomiendas? No, sí, hágase la limpia. A lo mejor a usted también le ojearon los muchachos. No me oje, no me oje. Y ahora sí, hágame la limpia. ¿Qué plantas nomás utiliza para limpia? Utilizamos plantas amargas como la ruda, Santa María, el tamizo. Y todas las plantas que se ven ahí son una variedad, pero tienen propiedades curativas, armonizadoras para el cuerpo. Ahora sí, hágame la limpia. ¿Eso qué es? Es, es, es. Para más de amores como para usted. Para más de amores. A ver. Es una excelente oportunidad para que ustedes puedan venir y van a sacar todo lo que tienen. Bueno, que se hagan estas limpias, porque saca todas las energías malas. Milas, háganse unas buenas limpias. Milas, se vino la lluvia, pero ya disfrutamos bastante, así que bueno, nos vamos. Y nosotros vamos a seguir disfrutando. Así que, yupe, chenita, y toma vacuna. Y nos vemos en otro video. ¡Gracias!